En este tutorial vamos a ver cómo se cambia la contraseña en el sistema de solicitud de comisiones. Esta operación la pueden realizar cualquier usuario, no importa sus permisos, puede ser un profesor, el director o la decana. Para el cambio de contraseña simplemente ingresamos con el usuario la contraseña que tengamos actualmente, la que se haya asignado, la que se haya dado, por ejemplo, en un sistema de recuperación de contraseñas. Por defecto el sistema te muestra la lista de solicitudes asociadas, en este caso el profesor te muestra la lista de las solicitudes del profesor y vamos a ir a nueva solicitud. Entonces, claro, normalmente pensarían nueva solicitud es simplemente para hacer una nueva solicitud de permiso o de comisión, pero en realidad se puede también usar para cambiar los datos del profesor. Entonces nos vamos a concentrarles aquí en la que llaman la información del usuario. En la información del usuario usted puede modificar, digamos, la información que es crítica para el sistema, por ejemplo, el correo electrónico y en particular, por ejemplo, la contraseña. En este caso, por ejemplo, va a colocar una contraseña nueva, también puede indicar si tiene o no tiene dedicación exclusiva. Y lo que es importante aquí es en que en lugar de darle guardar, le vamos a decir es actualizar. Entonces el sistema, lo único que va a hacer es actualizar la información del usuario. Obviamente, como la información cambió, entonces ya no va a aparecer, digamos, ya no le va a permitir loguearse fácilmente, entonces tiene que volver a loguearse para poder ingresar de nuevo. Y de esa manera, entonces, ya el, si usted va a nueva solicitud y revisa, la información del usuario, la información ya debe haber aparecido o ya debe aparecer actualizada como la acaba de poner. Entonces, claro, apelizajordio.com lo haga y la información de su, de la contraseña, pues naturalmente.